Impaciente, porque ama que ya la gira el tour y feliz de estar aquí en México, la verdad. Siempre es bonito volver a un lugar donde te abraza el público y te abraza la ciudad que me ha abierto muchas puertas. Así que nada, soy todo vuestro. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás preparada? Sí, la última dos veces cantaste en el anterior grano, ahora son dos noches consecutivas. Supongo que eso es un reto para ti. En general, ¿cuál es el reto con esta nueva gira? Habiendo tenido soldados en bastos conciertos anteriores, así que desde el concierto número uno. Y otra pregunta, ¿qué peso va a tener Prometo en esta gira? ¿Va a ser todas las canciones más consecutivas que no pueden faltar? ¿Cómo estás pensando hacer un balance para que entre lo más posible? Pues, hombre, es una responsabilidad, gran responsabilidad el hacer dos auditorios, salir con dos auditorios. Espero que todo salga bien, vamos a cruzar los dedos. Pero, sobre todo por lo que significa para mí arrancar en México, lo que significa el auditorio para mí. Recuerdo siempre el jardín de Guadalupe en la entrada y ojalá que todo salga bien. Yo creo que es un reto para todos y musicalmente la gira va a ser una gira en donde obviamente van a estar los discos anteriores. Estamos preparándolo, todo el repertorio de este disco va a estar también en esta gira. Y ahora hay que adaptar todas las canciones anteriores, sobre todo el sonido, un sonido que sea más actual, más honesto, más... Bueno, pues que todo sea un engranaje que funcione, ¿no? Porque hay canciones que no tienen nada que ver unas con otras y hay que hacer un gran trabajo. Y tengo la suerte de contar con mis músicos y con Lolo Álvarez, que es el director musical y de esta nueva gira. Y sobre todo que la gente se lo pasa bien. Esa es la idea que viene en la cabeza. No duermo por las noches pensando en cómo imaginarme la gira y cómo la estamos planificando porque estamos preparando cosas muy grandes. Así que ojalá que salga bien. ¿Dos horas? Dos horas en principio o una cuarenta y cinco. Más lo que hablo, quince minutos más. De este lado, Pablo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal Pablo? Te quiero preguntar, ¿cuál es el reto? Y no con esta pregunta cliché de que cada vez que se presentan los discos les preguntan a los artistas si no. Pasaron dos años y parece ser que la industria discográfica en dos años revoluciona. Y tomando en cuenta también que ahora la música urbana vive una época tan fructífera, en donde despacito rompe cualquier cifra, cualquier récord. Yo te quiero preguntar eso, ¿cuál es el reto para ti? Porque, bueno, vienes con una carrera bastante sólida, incluso, bueno, pues hace unos años llegaste a superar en ventas y en cifras a alguien tan consolidado como Alejandro Sanz. Y bueno, ahora, presentar después de dos años un disco ante este fenómeno de la música urbana, ¿qué te representa a ti? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues, la música para mí nunca ha sido una competición. Entonces, es una balanza, o sea, nos movemos todos en esa balanza, ¿no? De, no es una competición, pero estás vendiendo discos, quieres que vaya bien, quieres que la gente responda. Eso se traduce en números, se responde, se traduce en ventas. Ojalá que, pues como te decía antes, que la gente, yo, mi mejor premio, o para mí el éxito es que la gente siga se tiene identificada. Hagas lo que hagas, hagas reggaetón, hagas balada, ranchera, chacarera, da igual, ¿no? Yo creo que lo importante es que haya emoción en lo que haces. En este disco hay tintes de música urbana, hay tintes de rey, hay tintes de 3x4, hay muchas cosas en este disco, ¿no? Y sin embargo, lo que siempre hemos intentado mantener es la honestidad y la emoción a la hora de cantar y a la hora de tener unas letras sólidas, unas letras que transmitan una conexión lo más directa posible con el público. Y viva la música en general, viva el reggaetón, viva todo lo que sea música, siempre y cuando haya respeto en el mensaje, ¿no? Yo sí creo en eso, creo que el respeto tiene que ser fundamental, por supuesto, por la mujer. Gracias. Bueno, ¿cómo estás? Ahora, señor Alborán, por todo lo que ha dicho en sus canciones a través de estos años, en sus discos, muy personalmente creo que el señor Alborán le da un lugar primordial a la poesía. Muchas gracias. De nada. El señor Alborán, ¿qué se considera? ¿Un jubilar? ¿Un emisario o un contador de lo que canta en las universidades? Muchísimas gracias. Puede ser un... No soy señor Alborán, soy... Juanito. 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 Soy simplemente una persona que necesita la música como lenguaje y cuando escribo y compongo lo hago... No quiero que suene extraño, pero lo hago para mí, lo hago por un puro desahogo y por un puro desfoguer, ¿no? Necesito... es una terapia, es como el que, no sé, como el que tiene la pintura para expresarse, o el que va a hacer deporte para olvidarse los problemas, o el que apaga... Para mí la música es agarrar la guitarra y conectar con lo más profundo de lo que soy y con lo más no contaminado, digamos, ¿no? Vimos en un momento en donde todo es fugaz, todo es rápido, estamos todo el día conectados, nos volvemos obsesivos con las redes, nos volvemos adictos a todo lo que es la noticia, ¿no? La información y al final, para mí la música es una abstracción, ¿no? Es conseguir meterme en esa burbuja y por otro lado cuando vendo la música, cuando ofrezco la música, cuando ya publico discos, me refiero, ahí es el deseo de poder ser, bueno, pues un espejo, un reflejo, donde la gente se pueda sentir identificada, se pueda sentir abrazada y refugiada, ¿no? Igual que la música para mí es un refugio, ojalá de la mía no sea para los demás. Muchas gracias. Gracias. Desde el lado, Pablo. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Soy Milga de Estrada del Sol de México. Gracias. Y, bueno, yo quiero preguntarte, ¿cómo te sientes de que tu canción Saturno es tema musical y una telenovela? ¿Y de dónde nace esa inspiración para crear esas letras que conquistan al público? Muchas gracias. Bueno, pues estoy muy contento de que Saturno esté en Caer en Tentación. Es una telenovela que a mí me parece, ayer estuvimos en el foro, estuvimos con los actores, con productoras y directores y guionistas, y la verdad que me hizo mucha ilusión estar allí porque es una telenovela que transmite verdad, que sale un poco de lo que, bueno, según lo que me contaban ellos, que querían salir un poco de lo que es una telenovela luso, sino mostrar mucha verdad, mucha, pues una realidad. Y, bueno, y estar en una telenovela así, donde hay una apuesta por la emoción también y por esa trama tan maravillosa que hay dentro de la telenovela, que es, hay veces que me dejes en dormir ayer y a otra vez por la noche, y nada más llegar, puse la televisión y estaba, desde ayer igual y te quedas enganchado, pues un honor estar en esa historia, ¿no? Y vienen sorpresas también, de hecho, con la telenovela porque igual hay más cositas. Así que muy feliz y la inspiración nace de Saturno, es una canción que habla de lo hubiera, todos esos hubieras, ¿no? Eso, todo lo que no ha pasado aquí o que hubiera podido pasar y no ha pasado, vive o existe en otro lugar, ¿no? Y por eso los hijos que nunca tuvimos están en Saturno, en Plutón, seguimos haciendo el amor en la luna, que hemos logrado pedirnos perdón, cosas que aquí no hemos conseguido hacer. Y, bueno, pues creo que tiene mucho que ver con la luna, ¿no? O sea, con la luna. Gracias. Sí, Pablo, aquí. ¿Cómo estás? Ernesto Herrera, de la Grúcula de Milenio. Bueno, con respecto al disco, pues hay una mezcla de nacionalidad, es un productor colombiano, bueno, hispanoamericano, la tradición hispana, la tradición angla. ¿Puedes hablar un poco en ese término de la musicalidad? Hablaste, bueno, has hablado de la pausa que te diste, y si todas estas ideas que han rompido las sonadas en este disco, y finalmente, digo, estás tú ahí como la parte española, ¿no? Con otro músico, y bueno, si hablaras un poco de esto. No sé cuál fue la primera tradición que dio la pauta, no sé, los arreglos. Muchas gracias, Ernesto. Pues sí, el disco está hecho, producido por un colombiano, que es Julio Reyes. Hay músicos, como decías, de Nashville, de Colombia, de Venezuela, Argentina, España, Praga. Y es un disco muy libre, es un disco que abre puertas, que tiene desde el minuto uno una premisa, y era que el disco sea lo más libre posible, que no tuviera amarras, que no estuviera encasillado en ningún lugar, que tuviera la posibilidad de poder jugar, de poder divertirnos, de poder experimentar. Y bueno, desde la primera canción que entregué fue No vaya a ser, que precisamente yo me acuerdo que le dije a Julio, le dije, tienes un reto aquí, porque la canción sería es la demo, era un horror. O sea, era un poco horrible una mezcla de estilos, y Julio logró causarla, dirigirla, guiarme en toda esta búsqueda, ¿no? De querer, pues yo soy muy extremo y muy ecléctico, porque a veces quiero, de repente, romper con el estilo que llevaba hasta ahora, ¿no? Y luego, por otro lado, también creo que me siento muy cómodo cuando estoy solo con un piano o con una guitarra, ¿no? Entonces, tener un guía como Julio en medio de toda esa aventura, pues ha sido maravilloso. Y efectivamente Latinoamérica está muy presente en este disco, Brasil, Colombia, México, y obviamente, pues, mi voz es una voz con tintes del sur de España, ¿no? Soy andaluz y eso no lo puedo negar hasta aquí, en mi encendio, digamos. Gracias. Hola, Pablo, por acá. ¿Dónde estás? Ah, ¿cómo estás? Hola, Carlos Aguillón, de Zona 89133. Gracias, Carlos. Pablo, gustaría que me comentaras un poco en qué te inspiraste para crear estas letras y como compositor, ¿qué artista te gustaría que grabara algún tema tuyo? Pues, este disco nace de la calma, para él tuve la necesidad de parar. Estábamos a invitar un concierto y me acuerdo que sentí que había algo que no iba bien, ¿no? No, sin drama, ¿no? No había drama de por medio, pero sí sentí que ya no estaba disfrutando, que ya no estaba, que algo había cambiado. Y creo que era un momento de parar, un momento de volver a casa, y sobre todo también lo notaba a la hora de escribir. No tenía nada que contar, no necesitaba volver a estudiar música, necesitaba refrescar mis estudios y por eso me fui a Málaga de nuevo. Y cuando llegué a Málaga también sentí que también había algo que no estaba bien, porque en mi casa, pues obviamente ellos lo viven, lo que nosotros hemos estado viviendo, entonces era como una sensación de no sentirme perdido, pero sí necesitaba buscar la inspiración. Me fui a Londres, me fui solo, luego me fui con amigos, me fui a Portugal, me fui... estuve dando vueltas y desconectando. Cambié de número de teléfono, apagué el teléfono e intenté desconectar realmente de todo. Y cuando volví a Málaga, volví a estudiar música y sin querer empecé a vaciarme, empecé a escribir, empecé a escribir. Y este disco habla, en realidad, de todos estos siete, ocho años, desde el Solamente tú hasta hoy, ¿no? Hay muchas cosas que han pasado y es un disco que si no hubiera tenido esa calma y esa tranquilidad no hubiera podido escribir, porque no... porque hacía falta, ¿no? Para encontrarte contigo mismo tienes que de repente desconectar un segundo y escucharte un poquito más, quererte un poquito más. Y este disco es un disco en donde hay muchas promesas. Y la primera es disfrutar de todo lo que me pasa. No pienso permitir el... porque al final mi perro enemigo soy yo, ¿no? Por lo que somos todos nuestro perro enemigo, porque si no disfrutas de las cosas tan maravillosas que me han pasado, es mi culpa, ¿no? Tengo que aprender también a tener la cabeza donde tengo el cuerpo y esa ha sido la promesa que me hago en este disco. Y... ¿qué más? Y ya está. Amor, desamor, vida, todo es lo que lleva el disco. La vida misma. Hola, Antonio Basmar, de Escucha Radio. Platicarás un poco sobre qué vamos a encontrar en esta presentación del marzo en el Auditorio Nacional y si se va a grabar un en vivo, que es todo el éxito que tienes, ¿no? Muchas gracias. Pues... El Auditorio Nacional para mí es un... Va a ser un reto, como decía antes. Estoy muy emocionado, tengo muchas ganas, es un lugar mágico. Vamos a llevar, pues, arrancar ahí es fuerte. No es cualquier cosa, ¿sabes? No me vas en recorto, en todo Latinoamérica, ¿no? Y... Y es una gran responsabilidad. ¿Y qué más? La otra pregunta, ¿cuál era? Lo vas a grabar. Ah, el disco en vivo. ¿Sabes qué pasa? Me tienen mal acostumbrado, porque cada vez que he hecho una gira he grabado más o menos un disco en vivo y entonces seguro que cuando acabe esta gira y en los últimos conciertos voy a querer grabarlo, la compañía me querrá matar porque se cuesta mucho dinero y te dirán, otra vez hay que sacar un disco en vivo. Pero... Tengo la suerte de que... Bueno, pues que hasta ahora ha salido bien, se ha hecho, se ha hecho con gusto y creo que la gente también disfruta mucho viéndome en directo, ¿no? Los conciertos en vivo tienen algo que los discos no tienen y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que sí. Hola, por acá, buenos días. ¿Cómo están? Hola, Shiner, de Blablashow. Un placer. Me llamó la atención al principio que comentabas que te sensibiliza mucho llegar al auditorio y ver a la Virgen de Guadalupe ahí. Yo quiero saber qué tanto equilibras tu vida con la fe, digamos, en una religión católica, que a lo mejor es la que tienes, con tu fe en ti mismo. Bueno, pues fíjate, yo creo que todo depende de... Yo soy muy espiritual, la verdad. Las cosas que no son. Soy una persona que cuando me acuesto miro para arriba, antes de salir a un escenario, miro para arriba, termino una canción, miro para arriba. Nadie nos puede asegurar lo que hay arriba, ¿no? Pero eso es algo tan personal, ¿no? Y tan... Es lo más íntimo que uno pueda tener, esa fe en algo que trasciende a lo que está aquí. Pero fíjate, estaba la Virgen de Guadalupe justo antes aquí. Todo lo que estamos aquí, hemos salido, nos hemos antiguado, ¿no? O sea, te quiero decir, hay algo ahí que uno puede mentorar. Y ahí está la magia, ¿no? De esa necesidad de que algo trascienda, de que hay algo más que permite que todo esto vaya bien. Y hay que ser consciente de que hay algo más, ¿no? Yo quiero pensar que sí. Aunque luego tengo otro lado muy terrenal y muy real y muy... Sí, soy muy realista para muchas cosas. Para otros hoy, tremendamente... Me gusta creer en algo que trasciende, ¿no? Última pregunta, antes de que pases al guiar. Aquí al fondo, a tu derecho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buen día. Pablo, has tenido la oportunidad de que una de tus melodías también sea incluida dentro de una película en España. ¿Quieres tener de todas maneras esta oportunidad de repetir en el otro mundo de las artes? Bueno, sería maravilloso. Yo la oportunidad de poder trabajar en la película y de poder... Y bueno, encima ganamos el olla, que era algo que no nos imaginábamos para nada. Es un reto, sobre todo porque no tiene nada que ver con poner para una película o para una novela, como hicimos también hace dos años, con Se puede Amar. Y no tiene nada que ver eso con poner algo en donde da igual lo que estés con... O sea, da igual para lo que vaya. Estás simplemente vaciando, desfogando. Y aquí sí que hay un propósito, hay una historia, hay un guión, hay algo de donde no te puede salir, hay unos límites. Y también es un reto muy bonito donde se aprende. Y sobre todo por la gente para la que trabajé, que es Lucas Vidal, grandísimo director de banda sonora. Y la experiencia de trabajar con la sinfónica, de poder ver el score, ver la película, mientras estás componiendo, mientras estás grabando, es una experiencia. Eso es algo que no olvidaré nunca y ojalá se lo repita. Y por qué no para los Oscars. Listo, Pablo. ¿Podrías pasar al piano? Me preguntaré más. Digo, perdón, sabemos que eres un intérprete que habla del amor, ¿no? Y ya nos dijiste que el amor es tu forma de expresión y la música es tu forma de expresión. Pero me gustaría saber cuál es el vínculo más fuerte, que no sea la música, cuál es el vínculo más fuerte de Pablo Alborán con el amor. Mi vínculo más fuerte con el amor, pues mira, he descubierto que es un egocéntrico y un imperpotente otra vez. El amor propio, si uno se quiere, se quiere bien, se habla bien, vas a aprender a querer a los demás y a querer no mucho ni poco, sino a querer bien. Porque yo antes cada vez que he escuchado a alguien que decía no hay que quererse, hay que quererse a sí mismo y yo decía, ay, por Dios, qué raro suena eso, ¿no? Pues es verdad, yo necesitaba cuidarme un poquito, necesitaba quererme, necesitaba dejar de... ¿sabes? Y el vínculo al final también con el amor y con la sensibilidad también te lo da la casa, ¿no? Tu familia y los amigos. Yo en este tiempo he descubierto amigos que pensé, que jamás pensé que iba a tener, que jamás pensé que iba a encontrar y todo ha dependido de mí también. No he podido tranquilizarme, relajarme y conocer gente que en otra ocasión no hubiera podido conocer. ¿Listo? ¿Podríamos pasar anqueando, por favor?